Sí, toma tu Biblia, esa es que la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, cuando usted tiene la Biblia, usted no está leyendo el Miami Herald, porque eso es palabra de hombre, esta es la palabra de Dios, ella traza el camino de la fe, lo que está pasando en los Estados Unidos hoy, es que estamos predicando un evangelio sin Biblia, usted entiende eso, entonces usted y yo necesitamos venir a la Biblia, porque la única que tiene la verdad es ella, ella traza la ruta de tu fe y de mi fe, ella traza la verdad de como una iglesia, un hombre, una mujer, se puede fortalecer en el Señor. Quiero que abras tu Biblia en la segunda carta a los tesalonicenses. La segunda carta a los tesalonicenses, a ver si usted conoce su Biblia, después de la primera, después de la primera carta a los tesalonicenses, viene la segunda, abra su Biblia en segunda de tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer el versículo 7. Usted lo tiene, usted lo encontró, usted necesita ejercitarse en el uso y en el manejo de la Biblia. Es como su ametralladora que si usted no la sabe usar, usted es un soldado muerto. Segunda de tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Espero que mi hermano Salvador está luchando por poner las notas ahí, ¿cierto? ¿Dónde tengo a Salvador ahí? Porque me voy a meter en, ahí está, me voy a meter en un concepto muy tremendo. Pero usted se va a meter conmigo. Yo solito no me voy a meter. ¿Estás listo? Bien. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Te parece bien? Y así te ordenas conmigo acá. Si usted tiene un bebé, póngalo en control. Si tiene un niño más grandecito, póngalo en control también. Porque ahora voy a predicar la Biblia. Entonces ahora quiero que todo el mundo está en control. Léalo conmigo de nuevo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. en medio. Cierra tus ojos y vamos a la oración porque para predicar semejante cosa hay que orar. Padre Santo, tu iglesia y yo estamos puestos delante de ti en esta hora. queremos mirar a través de tu palabra la característica de este misterio de iniquidad. Queremos que tú nos enseñes. Yo deseo que tomes esta iglesia cada mente que está aquí en esta mañana y tú estés poniendo unción tuya en cada mente aquietando cada actitud para que tu palabra esté penetrando madurando y fortaleciendo la fe de esta iglesia. Yo pongo mi vida en tus manos. Ayúdame a predicar tu palabra. Señor Jesús demandamos la ayuda y la guianza del Espíritu Santo de Dios como maestro por excelencia para que nos enseñe tu palabra y permítenos equiparnos y prepararnos para este desafío que vivimos en este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén Amén y Amén Puede tomar tu asiento hermano usted ha oído hablar ciérreme la puerta del jaker por favor usted ha oído hablar del anticristo ¿Sí o no? Levánteme la mano todos los que han oído hablar del anticristo a lo mejor usted ha oído hablar sabiendo o a lo mejor usted solamente ha oído hablar y todo el mundo tiene una idea y la idea es terrorífica cuando las personas lo presentan hasta te meten miedo encontré algunos cristianos que una vez me dijeron pastor no me gusta ese tema tú sabes porque le tienen a temor a la idea de hablar del anticristo algunos me dicen hay muchas cosas de que hablar en la Biblia pastor entonces para que tu va a predicar de eso ¿sabe por qué? porque estoy altamente interesado que conozcas lo que la Biblia dice y no lo que la gente dice quiero que cuando usted revise la Biblia usted sepa lo que la Biblia dice y cuando usted escuche lo que la gente dice usted pueda decir eso no es así yo sé lo que la Biblia dice y es importantísimo que usted esté altamente preparado porque estamos viviendo exactamente el tiempo de este tremendo desafío estamos en los últimos tiempos y usted debe saber lo que la Biblia dice así que yo te voy a invitar que no te duermas porque si te duermes te llamo por tu nombre si te acomodas mucho también te llamo para que no te acomode porque cuando uno está muy acomodado no se presta atención la idea es que estés inquieto la idea es que estés conmigo aquí vivo, activo abre tu Biblia abre tu Biblia búscate en tu cartera hasta un creyón de lápiz de labios sirve para marcar cualquier cosa esos que usan las mujeres para pintarse los ojos hasta los creyones de labios sirven para marcar tenga su Biblia abierta conmigo vamos a revisar algunas características de el anticristo según la Biblia y eso es importante que usted lo sepa a mi hermano Salvador ha hecho todo lo posible por que lo tengamos ahí número uno la Biblia habla de muchos anticristos no de uno solo sino de muchos es decir que las personas generalmente están concentrados en la idea de un anticristo pero la Biblia menciona muchos anticristos vamos a leerlo primera de Juan capítulo 2 usted tiene su Biblia hoy usted la va a aprender a usar de allá para acá y de aquí para allá primera de Juan capítulo 2 verso 18 hijitos este es Juan el apóstol Juan hablándole a la iglesia de una manera en un lenguaje paternal y nos llama hijitos en vez de llamarnos hermanos o miembros de iglesia Juan te dice hijitos ya es que cosa el último tiempo ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene fíjate bien el lenguaje que usa Juan aquí Juan dice que sí que hay un anticristo pero a la misma vez dice que hay muchos anticristos dice oíste que viene el anticristo así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo vamos a definir esto es decir todo parece indicar que la biblia está hablando de un personaje que en los últimos tiempos se levantará y resurgirá históricamente pero también la biblia está hablando de que habrá un espíritu proliferado de muchos anticristos no solamente la biblia está hablando de una persona sino está hablando de una diseminación de una proliferación de espíritus anticristos y la palabra es muy concreta el término el nombre es muy concreto todo aquel que se opone a quien a cristo es decir es estamos hablando de una persona y también estamos hablando de un espíritu diseminado proliferado abundantemente moviéndose en todos los sentidos en todas las áreas mundiales que tiene la actitud o el espíritu del anticristo así que usted no solo piense no se concentre en la idea de cuando es que va a surgir esta persona o quien será la persona usted sabe que se han escrito montones de ideas Hitler Fidel Herodes Nerón Saddam Hussein Obama Chávez bueno el asunto es que la biblia habla de una persona pero también habla de un espíritu anticristo de una proliferación de un espíritu anticristo que se puede manifestar a través de diferentes personas de diferentes religiones de diferentes filosofías de diferentes culturas y todo el mundo está concentrado en definir quién es el personaje y estamos descuidando el ataque del espíritu anticristo usted está conmigo aquí en lo que usted está concentrado en la idea de saber quién quién es el personaje en la en lo que usted está concentrado en la idea de saber si el personaje va a surgir en Rusia o en el consejo económico europeo o si el personaje va a ser blanco va a ser negro o va a ser árabe o va a ser chino va a ser hindú en lo que usted está concentrado en esa idea el espíritu de los muchos anticristos está golpeando seriamente la historia y la iglesia entonces usted debe alertarse en que no solamente voy a definir y voy a pelear contra un individuo sino que voy a pelear y voy a definir el ataque contra un sistema anticristo usted entiende el apóstol juan hablándole a los hijitos le dice quiero que sepan que viene el anticristo pero quiero que sepan que ya está presente muchos anticristos hay un refrán muy popular que dice la guerra avisada no mata al soldado la iglesia avisada cristianos avisados cristianos enseñados en la biblia no se deja confundir en lo que la iglesia y los teólogos y los escritores y la literatura y la ciencia está tratando de definir quién es el individuo el espíritu nos está golpeando por todas partes y entonces estamos entretenidos en la idea de que el anticristo todavía no llega pero tenemos su ataque y tenemos sus agentes y tenemos su acción maquiavélica destruyendo la iglesia y la historia usted entiende eso también vamos a leerlo en primera de juan capítulo 4 voltea tu página al versículo 1 amados no creáis a todo espíritu fíjate bien si no proba que cosa los espíritus y son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo es decir que la iglesia cristiana está autorizada por dios a no ser pichones los pichones son los que abren la boquita para que la mamá pájaro le ponga la comida procesada ya en su piquito las águilas van buscan la comida la tragan la procesan y los pichoncitos abren el piquito y ella se lo devuelve y se lo pone ahí ellos se lo comen ya procesado precocinado hay una orden y una actitud espiritual que la iglesia debe tener que dice que tú y yo estamos autorizados a probar los espíritus es decir a someterlos a prueba a tratar de definir de dónde viene el espíritu o la enseñanza o la revelación que me están diciendo que tiene pero ahora tú me vas a decir pastor y como lo pruebo como lo someto a prueba como sé de dónde viene como no lo sé usted tiene su biblia ahí con usted verdad seguro mire el capítulo 4 de primera de Juan ahí donde leímos verso 2 aquí está una de las claves teológicas una de las claves bíblicas para usted probar los espíritus usted lo tiene con usted léalo conmigo dice en esto conocer al espíritu de dios todo espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en carne subraya esa palabra todo espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en carne es de dios todo espíritu que no confiesa que jesucristo ha venido en carne no es de dios y es espíritu de que del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo entonces no viene solo sino que ya está está el sistema anticristo las ramificaciones y tentáculos del sistema anticristo y falta por venir el individuo que históricamente se llamará anticristo que déjame decirte que no se llamará anticristo se llamará como le puso su mamá que esa es la cosa más difícil no es que van a ser un bebé que se va a llamar anticristo su mamá no le va a poner por nombre anticristo rodríguez pere ve ve si es complicado ahora aquí está la clave subrayela márquela hasta con creyón de labio acuérdense que le dije todo sirve para marcar en la biblia la clave es esta el espíritu es decir la enseñanza teológica el mensaje las famosas revelaciones que tienen estos predicadores modernos si no confiesa que jesucristo ha venido en que en carne tú me vas a preguntar pastor y por qué exactamente este detalle déjame decirte esto sabes quién es cristo a ver quién es cristo ve que no sabes quién es ve sabía que no sabía por eso es que la clave está ahí quién es cristo dios dios encarnado dios 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 encarnado la condición de ser encarnado es lo que lo convierte en el título posesional de hijo de dios pero antes de que fuera encarnado quien era dios el dios eterno el verbo hecho carne el antes de aban el alfa no allá nada más era el alfa allá era el alfa nada más la omega es cuando él vuelva por eso quiero que venecer sea inteligente piensa conmigo allá era el alfa allá era el logos allá era el dios eterno antes de que fuera encarnado allá era pre encarnado antes de abraham entonces definir esto definir esto es exactamente lo que define cuando tú lo puedes conceptuar en el concepto de hijo de dios porque la teología anticristo dice que es un ser nacido pero él no es un ser nacido es un ser eterno ¿ves? ¿ves? lo entiendes ahora o no por eso es que necesitas definírselo a satanás el dios que en el que yo creo es el único dios eterno el elohim del antiguo testamento el jehová de los ejércitos el rey de los ejércitos ¿entiendes? cuando satanás sabe que tú sabes eso cuando tu fe está definida sobre la conceptuación correcta de quién es Cristo el anticristo no puede manipular tu fe por eso es que el apóstol Juan dice te voy a dar la clave te voy a dar la la estrategia de poder probar los espíritus si la doctrina si la fe si la revelación que me estás dando dice que jesucristo es el dios encarnado eres mi hermano en Cristo si tu doctrina si tu mensaje no me define eso no eres ni mi primo no eres ni mi pariente en la fe los testigos de Jehová no son mi pariente en la fe porque los testigos de Jehová dicen que Cristo es nacido pero ellos no conceptúan al Cristo eterno entonces no le tengas misericordia de que ese es tu primo tu pariente en la fe no no es ni tu primo ni tu pariente porque es espíritu anticristo los mormones no son tu hermano en la fe ni tu pariente ni tu primo porque ellos conciben que el Cristo nació en América tú ves porque que el apóstol Juan te da el concepto bien claro la definición de la pre eternidad de Jesucristo antes de ser hijo de Dios antes de que pudiéramos conceptuarlo en el tiempo histórico de ser hijo de Dios era el logos de Dios y eso es lo que define que el mensaje que tú me vengas a presentar o la doctrina que tú me vengas a revelar o la adoración que tú me vengas a meterme ahí por eso es que no me voy a parar en un altar para cantar con un cura ni para adorar con una monja no me voy a parar para adorar con un musulmán no me voy a parar para tener un concierto junto con un budista no lo voy a hacer porque tú no eres mi pariente en la fe lo entiendes o no y eso es lo que está pasando ahora están metiendo a todo el mundo en la misma bolsa ven que vamos a cantar vamos a tener un concierto en el Highlander Park de Bajalía y tenemos un budista un musulmán un católico un bautista un pentecostal no 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 te mando por un tubo no eres mi pariente en la fe lo entiendes lo entiendes o no la definición de quien es Cristo en la definición si eres mi hermano o no en la fe si eres o no eres anticristo por eso por eso es que no me invitan en Miami a predicar por el radio y yo feliz una vez cuando estaba en Houston me invitaron a predicar en un canal de televisión y cuando les presenté el mensaje me dieron pastor gracias tú sabes cómo llenamos de venecer hasta que se desborde de gente si metemos un concierto ecuménico invitamos al otro al otro al otro al otro al otro al otro se desborda la gente aquí pero mientras yo sea pastor aquí no pasará eso yo soy feliz si le predico cuatro si ustedes empiezan a recoger y irse y se quedan cuatro yo sigo predicando igual están diciendo gloria a Dios pero no le va a gustar voy a decir mejor no me lo diga hasta el final lo que te voy a decir ahorita no te va a gustar mucho la definición de esta estrategia es lo que define si podemos probar o no los espíritus usted está de acuerdo conmigo bien número dos el espíritu anticristo niega que Jesús es el Cristo ahí es donde está la cosa ya conocemos la estrategia de como de como probarlo pero cuando usted someta a el espíritu anticristo a la prueba a la ecuación espiritual no lo aprueba el espíritu anticristo niega que Jesús es el Cristo primera de Juan capítulo 2 verso 22 usted lo tiene fíjate bien el verso 22 dice usted lo tiene eso eso es despiertos todos todos despiertos hasta los jóvenes despiertos quien es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo este es anticristo el que niega al padre y al hijo el que niega al padre y al hijo es como dice la biblia que es es mentiroso y es anticristo la biblia dice que la adoración al padre es en espíritu y en verdad y los que le adoran y en espíritu y en verdad es necesario que adoren fíjate bien el concepto de adoración que está ahí en el diálogo entre Cristo y la mujer samaritana la biblia dice que Dios es espíritu la biblia no dice que Dios es una fuerza cósmica la biblia no dice que Dios es un mantra usted ha escuchado esta palabra si o no cuánto la han escuchado levántame la mano que quiero ver tu mano sin miedo usted lo ha estudiado usted sabe usted sabe lo que es un mantra bueno Dios no es un mantra Dios no es la conexión escúchame bien Dios no es la conexión entre la fuerza cósmica y la reorganización de tu fuerza espiritual Dios no es eso por eso es que los mantras creen en el yin yang o en el tun tun no eso del tun tun amigos por eso es que existen los centros de meditación trascendental en los centros de meditación trascendental en el yoguismo que nos está viniendo como una de las manifestaciones anticristo te enseñan que si usted puede reconcentrar y reorganizar la serpiente del yin yang que está dentro de ti para que se comunique o se centre con la fuerza del universo usted encontrará una situación o un estado de catarsis en su espíritu de mantra usted se puede meter toda la eternidad sonando como un búho que no va a encontrar su mantra ya Dios es una persona espiritual no es un mantra no es una fuerza cósmica no es una serpiente desconcentrada no es no Dios no es nada de eso Dios no es una Dios no es una una química Dios es espíritu él digo yo soy el que soy yo soy Jehová de los ejércitos es un ser espiritual es creador tiene definición de personalidad usted entiende es decir déjeme aclararte este paréntesis mira el paréntesis aquí para definir el concepto de personalidad no hace falta la masa corporal es decir el concepto de masa corporal hueso carne y tendones no está dentro de la definición del concepto de personalidad Dios no tiene masa corporal pero tiene personalidad es espíritu personal el creador usted lo sabe o no entonces si usted lo sabe si usted lo sabe y usted tiene esa revelación bíblica bien conceptuada y bien entrada en sus entrañas de la fe usted sabe que él es el creador y que yo soy una criatura no tengo ninguna serpiente metida dentro de mí que esté desenredada que la tenga que reconcentrarla para conectarme con mi creador la única manera de entrar en conexión con mi creador es a través de mi adoración con un espíritu redimido por la sangre del cordero los que me adoran me adoran en espíritu y en verdad hay cristianos zombiando por la calle como zombi pensando y actuando y creyendo en todo este montones de cosas usted entiende hay cristianos definiendo conceptos zombistas de Dios usted puede adorar a Dios a través de su espíritu porque usted es un ser creado y tiene adentro de usted un espíritu que Dios te lo puso Dios sopló adentro de nosotros que cosa espíritu de vida no me sopló un maja me sopló mi espíritu no me sopló una bolita con la mitad negra y la mitad blanca no me sopló un yin yang no me sopló eso me sopló mi espíritu mi espíritu que hace que yo sea un ser espiritual y que a través de mi espíritu yo pueda entrar en relación de adoración con mi creador la única manera que un hombre una mujer puede entrar en relación con Dios es arrodillándose es postrándose en reverencia y reconociendo que él es Dios el espíritu anticristo niega que Jesús es el Cristo ¿ve? y por eso se han inventado una multitud de sistemas de alabanza y de adoración y de ruido y de tambor y de maraca y de zombismo para entrar en relación con Dios todo lo que nosotros hacemos con los instrumentos musicales no es para estar en comunión con él lo que nosotros hacemos con los instrumentos musicales es una expresión de alegría para que tú y yo podamos alegrarnos en nuestra salvación pero usted puede adorar a Dios con todo eso y sin nada de eso usted puede adorar a Dios con todo el ruido del mundo y lo puede adorar con todo el silencio del mundo hay días que yo ando en silencio y le digo a la pastora ni te preocupe que traigo una fiesta dentro de mí pero estoy en silencio no quiero hacer bullo no quiero saltar no quiero brincar no quiero hacer nada nada más que tengo la fiesta dentro solo tengo toda la ventana y la puerta cerrada hay gente que llega al culto y dice ay no hay músico no hay adoración oye que te pasa si no hay músico hay adoración igual eh o si o no ah yo pensaba que tú pensabas que si no había músico no había adoración porque la adoración es en espíritu y en verdad por eso tú cuando vas manejando vas en adoración cuando estás durmiendo estás en adoración cuando estás aún en todos los lugares que tú estés estás en adoración número cuatro el tres yo sé que tú me lo ibas a decir pero el tres dice niega al padre y al hijo ya lo vimos eso es bueno que tú estás conectado conmigo el cuatro el espíritu del anticristo no oye la verdad el espíritu del anticristo no oye la verdad primera primera de juan capítulo cuatro versículo seis usted lo tiene fíjate bien parece simple el principio pero no es tan simple dice nosotros somos de quién de dios quiénes somos nosotros quiénes somos nosotros yo yo radumil ricardo yo soy de dios y tú dilo también dilo también dilo también exacto ese somos nosotros en la iglesia nosotros los cristianos los redimidos nosotros somos de quién de dios somos de dios la biblia dice que tu espíritu da testimonio de que eres hijo de dios sí o no déjame decirte un secreto escúchame porque te lo voy a decir bajito tú puedes engañar a todos los demás pero no te puedes engañar a ti mismo hasta tu marido lo puede engañar hasta tu mujer la puede engañar pero a ti a ti mismo no te puede engañar cuando tú actúas como mundano lo sabes sí o no dímelo lo sabes sí o no sí claro que lo sé si el espíritu de dios que está dentro de mí da testimonio de que yo soy hijo de dios es decir cuando yo vine a cristo yo recibí a jesucristo como salvador de mi vida yo lo recibí yo le entregué mi alma yo le entregué mi corazón el espíritu santo de dios vino y habitó adentro de mi cuerpo de mi espíritu de mi mente de mi alma y mi espíritu el de radumil ricardo dijo bienvenido espíritu santo de dios yo sé que tengo dos espíritus cuántos tienes tú a ver cuáles son el tuyo y el de espíritu santo déjame hacerte una pregunta cuántos de ustedes le han entregado su alma a jesucristo agarré en esa casi te sorprendo tu espíritu tu espíritu el tuyo el humano el que tú tienes adentro que te hace que no seas una mate coco el espíritu que yo tengo adentro es lo que marca la diferencia de que yo no sea una mate coco ese espíritu que yo tengo adentro de mí que me lo dio mi dios que me lo dio mi creador me dice a mí que tengo el espíritu santo de dios conmigo verdad varón te lo dice te lo dice y te lo grita allá adentro tienes al espíritu santo de dios contigo pero también te dice si no lo tiene yo conozco gente que vienen a la iglesia y llegan hasta ser líderes o si predican cantan adoran se paran aquí hacen maravilla pero allá adentro saben que no tienen al espíritu santo de dios porque no han nacido de nuevo así que cuidado revísate mírate para adentro revísate no sea que te esté diciendo de allá adentro oye oye que no tienes mi espíritu eh dice el apóstol juan vosotros sois de quien de dios aleluya oye pueden venir cien mil espíritu anticristo puede venir uno o dos uno blanco y uno negro uno gordo y uno flaco el que venga pero mi espíritu el de radumil ricardo le dice hey calmado tranquilo el catorce de agosto de mil novecientos ochenta naciste de nuevo en cristo jesús eso yo lo sé yo sé la fecha de mi nacimiento dime la tuya dime la tuya la fecha en que naciste en cristo dímelo dímelo a ver si lo sabe te agarré en esa no te estoy preguntando el que te tumba el pelo no no el que te tumba el pelo esa es otra fecha la que te arruga la cara esa es otra fecha no no la fecha que te estoy preguntando es el día que naciste en cristo la circunstancia mi parto en cristo si me pasé de tiempo nací a tiempo eso aleluya me fascinan los cristianos que tienen la exactitud del día que nacimos en cristo hoy es y yo le pregunto a cristianos tu eres cristiano bueno más o menos estoy estudiando para eso no no se estudia para cristiano no se estudia para cristiano se nace o no es necesario nacer de nuevo esta es la generación que estamos construyendo una generación de gente metida en las iglesias estudiando para ser cristiano sin nacer de nuevo una generación de gente haciendo de todo metido adentro de las iglesias pero nunca han nacido de nuevo y por eso es que los pastores nos estamos volviendo canosos y morimos de infarto masivo porque tenemos montones de mundanos disfrazados de cristianos haciendo barbaridades adentro de las iglesias gente que entran en un arrebato patalético o cualquier cosa porque no han nacido de nuevo vos hijitos dice 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 el texto vosotros soy de quien de dios el conoce el que conoce a dios nos oye una característica del cristiano es oír a dios si o no dice mis ovejas oyen mi voz y me eso ahí ve mis ovejas oyen mi voz dice el pastor de los pastores el obispo de todos los pastores la mía no la mía ni te interesa hay días que yo no tengo ganas ni de llamarte ese día no vas ni a escuchar la mía pero trata de oír la del dios mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me conocen conocen la voz de su pastor yo se hermano cuando me habla dios yo se cuando estoy haciendo algo y mi padre celestial me habla y reordena y reorganiza y reprograma el gps de mi vida yo se eso lo sabes tu o no tu lo sabes si o no dime lo sabes si o no tu conoces la voz de tu dios hermano mis ovejas oyen mi voz conocen mi voz mis ovejas los cristianos conocemos la voz de cristo sabemos cuando el viene y nos habla y nos disciplina y nos ama y nos abraza y nos reorienta sabemos eso no te hagas el chivo loco si te haces el chivo loco es porque no lo conoces todos los que conocemos al padre oímos su voz sabemos sabemos cuando el padre nos susurra en el oído sabemos cuando su palabra nos penetra sabemos cuando tenemos que hablar y cuando nos tenemos que callar sabemos cuando nos está disciplinando y cuando nos está levantando lo sabemos y entre más camines con él mejor aprendes a definir el susurro de su voz como pastor en tu vida he cometido tantos desatinos en mi vida porque aún sabiendo que él me habla yo he hecho lo que se me pega la gana pero lo sé lo sé así que no te me vengas haciendo el que no lo sabes mira como dice el texto el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de qué de error el que no oye la voz de Dios no es espíritu de verdad yo sé que tú puedes estar hoy entre un desafío de hacer lo que se te pega la gana o de hacer lo que Dios te está diciendo que haga el espíritu del anticristo número 5 se levanta contra Dios y contra el culto vamos a revisar esto hermano ya te quiere ir para tu casa o todavía no eh seguro después no me digas que puedo estar aquí esta mañana no me conoces predicando abre tu biblia conmigo segunda de tesalonicense capítulo 2 verso 4 lo tienes ahí hermano escucha bien esto lee conmigo el 3 por favor para que podamos entender el 4 listo dice nadie se engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición está hablando aquí del anticristo el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios oh my god yo he tratado de buscar lo más profundo de este versículo pero mi mente no lo puede definir totalmente amado el espíritu anticristo va a luchar está luchando contra todo lo que se llama Dios contra todo lo que es santo contra todo lo que es puro contra todo lo que es sublime por eso es que tenemos hoy una generación de gente con un culto que no es sublime que no es santo por eso es que tenemos líderes hoy formándose en las iglesias con un concepto de culto que no es el culto pre antiguo de la iglesia primera gente peluda y pelones con arete y sin arete con chancleta y sin chancleta un montón de farrafasante confundiendo el culto a Dios porque canta bonito porque toca bien porque baila bien oye vete para los teatros de Miami entiendes vete para los teatros de Miami el culto a Dios es otra cosa el culto a Dios es santo el culto a Dios es sublime el culto a Dios es respetuoso el culto a Dios es reverente calle calle delante de él toda la tierra la gente viene al culto a murmurar como abeja parece un abejero yo tenía una hermana allá en Cuba que hablaba hasta por los codos con todo el que se sentaba al lado hablaba y un día yo tenía un pastor invitado y aproveché entre 700 personas imagínate tú y yo me fui colando y le llegué y me le paré al lado que te pasa a que tú viniste aquí hablar del pelo de las uñas del regalo del reloj del teléfono a que viniste aquí tiene seis días a la semana con 24 horas regaladas para hablar del teléfono del facebook de los regalos del vecino de la cuñada del papá del tío del abuelo de los zapatos del vestido del carro del trabajo del jefe y de la suegra la mía seis días a la semana y cuando vienes al culto también quieres dale 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 el espíritu anticristo se levanta contra todo lo que es Dios y contra todo lo que es el culto a Dios así que entre tanto nosotros estamos aquí esperando a ver si es Obama o no entre tanto estamos aquí a ver si es Fidel o no nos está acabando nos está golpeando y las iglesias están destruyéndose porque los tentáculos del espíritu anticristo están acabando con el culto y contra todo lo que es santo para Dios número seis el espíritu anticristo es el misterio de la iniquidad observa esto esta palabra que es una expresión muy fuerte muy poderosa pero muy explicativa muy explícita vamos a verlo en segunda de tesalonicenses 2 7 ya está en acción el misterio de que de la iniquidad la palabra iniquidad es el verbo griego anomia que significa anarquía usted sabe que es la anarquía usted sabe que cosa es la anarquía bien te lo voy a definir la anarquía es la ausencia de autoridad la anarquía es el la anarquía es el espíritu de los rebeldes donde no respeto leyes ni legisladores donde hago lo que se me pegue en mi voluntad donde mi opinión es por encima de la opinión de todos los demás donde no te metas conmigo porque llegué a un país libre yo he oído a montones de latinos que venimos de países esclavos venimos de países esclavizados y cuando entran por el aeropuerto de los Estados Unidos o las fronteras terrestres dice vine al país de la libertad que nadie se meta conmigo no respeto a nadie no hay ley no hay frontera no hay jerarquía porque llegué a la libertad porque ellos tienen los anárquicos son rebeldes el espíritu anticristo es el espíritu de la rebeldía el espíritu de la anarquía sin mirarle la cara a nadie he visto algunos que quieren hacer exactamente eso lo que bien se le pega en su voluntad no respetan liderazgo no respetan autoridad quieren hacer exactamente lo que se le pega en su real voluntad vives en un espíritu anárquico eso es espíritu del anticristo trabajé con un staff de pastores y debía respeto a los que estaban encima de mí y aprendí a no escribir nada en mi agenda a no proyectar nada en mi agenda si no consultaba con mi pastor superior aprendí eso y me fue de bendición los anárquicos son espíritu de anticristo voy a mirar para el techo y en lo que yo miro para el techo tú diles al señor señor yo fulano de tal o fulana de tal que soy anárquico repréndeme y corrígeme y enséñame y enséñame a vivir en respeto en autoridad y termino y termino con el número siete ese te va a encantar ya te vas para la casa ya te vas mira el señor lo matará aleluya parate ponte 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 de pie y pégate un salto yes el señor lo matará cristo matará al anticristo no es una fiera para que tú le tengas miedo cristo lo matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida aleluya yes amen si thank you god yes ya eso es ven si yes lo matará lo aniquilará con el espíritu de su boca sabe que cosa el espíritu de su boca su palabra el poder de su palabra la espada la biblia es como una espada que penetra hasta partir el tuétano y disierne los pensamientos del corazón la biblia es como un martillo que rompe la piedra el poder de su palabra cuando la palabra de dios está en tu alma está en tu mente y está en mi alma te libra te libra de ser una víctima de los tentáculos del anticristo léelo conmigo por favor le Isaías capítulo 11 verso 4 Isaías capítulo 11 verso 4 usted lo tiene dice que juzgará con justicia a los pobres argüirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío aleluya amén ponte de pie conmigo la más grande manifestación de tu amor por mí es que me invita a almorzar ahora es una broma es una broma mira el señor lo matará con la autoridad y el poder de su palabra cuando 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 tenemos su palabra tenemos el poder iglesia iglesia venecer si tienes la palabra de Dios en tu corazón si los jóvenes si los jóvenes los ministros los adoradores los líderes maestros diáconos tomamos el tiempo para venir a la palabra de Dios esa palabra nos va a guiar nos va a dar la destreza nos va a dar el poder nos va a dar la estrategia nos va a dar la verdad contra toda artimaña del anticristo moldeará mi carácter tú no eras más rebelde que lo que era yo verdad suegra dilo, dilo sin miedo ninguno de ustedes eran más duro que lo que era yo ninguno de ustedes era más soberbio que lo que era yo ninguno de ustedes era más rebelde que lo que era yo y él se encargó con su palabra de moldear de ennoblecer de disciplinar a mí y sabe le agradezco porque me dio las estrategias para poder pelear para poder definir para poder discernir contra todos estos espíritus anticristo hermano si quieres un liderazgo fuerte si quieres una adoración legítima si queremos un culto legítimo que honre a dios que no se contamine aunque seamos extraterrestres en hayalía aunque la gente diga tú vas a ir ahí ahí donde predique ese pastor tú estás loco aunque tú viva y yo vivamos como extraterrestres aquí en la fe como solos no te importe ser tan popular en este tiempo este no es el tiempo de ser popular este es el tiempo de ser fiel este es el tiempo de tener la verdad de dios y prefiero prefiero predicarle a esa mujer ella y yo solo que convertirme en un popular vacío de dios cierra tus ojos quieres venir al altar sientes la necesidad de venir